Último momento. Último momento. Y en esta información de último momento ponga usted mucha atención. Diputados de Libre, pararon en estos momentos la aprobación de las reformas electorales. Ponga usted mucha atención, que ellos mismos ya llevaban varios años exigiéndolo. Vamos de inmediato con más información de esta noticia de Último Momento con el periodista Alex Cáceres. Alex, buenos días. Muchas gracias, Arrina. Buenos días a todos nuestros compañeros y televidentes. En este resumen que hacemos rapidito de lo que está ocurriendo hoy. Sí, hoy, 30 de diciembre, hay sesión en el Congreso Nacional y se armó el zafarrancho virtual. El zafarrancho virtual porque el secretario del Congreso Nacional sacó el dictamen para terminar de aprobar las reformas electorales. Mismas que la comisión de dictamen es integrada por el Partido Libertad y Refundación. Y que ayer se reunieron para agilizar esta reforma y aprobarla en su totalidad. Pero, misteriosamente, cuando se estaba dando lectura y debatiendo y aprobando en su tercer y último debate, los diputados de Libre iniciaron a desconectarse de la sesión de Zoom como protesta. Inmediato, los jefes de bancada se comunicaron con el presidente en funciones, Mario Alonso Pérez López, y le dijeron, no, no vamos a acompañar la aprobación de estas reformas electorales porque no estamos de acuerdo con algunos puntos que se están tocando. Pese a que ya el dictamen estaba firmado e incluso ayer se llegaron acuerdos entre las bancadas mayoritarias, el Partido Nacional, el Partido Libre, que tiene acuerdo con el Partido Nacional y el Partido Liberal. Y en estos momentos se retrocede. Se retrocede con la aprobación de las reformas electorales, por lo tanto, quedan suspendidas. Y será hasta el próximo año que serán aprobadas. Uno de los puntos también que el Partido Libertad y Refundación votó en contra es precisamente para que se permita que las personas que no se enrolaron, que son más de 1.5 millones de hondureños, el Partido Libre votó en contra para que se le dé la oportunidad a estas personas de que ejerzan su derecho a votar el 14 de marzo del próximo año en el proceso electoral interno y primario. Esto en cuanto a temas electorales de lo que se ha aprobado en el Congreso Nacional en estos momentos y lo que no se logró aprobar porque los miembros del Partido Libertad y Refundación, sumado a ello otros diputados de oposición, han dicho no, no aprobamos en estos momentos las reformas electorales, así es que vamos hasta el 2021 sin reformas electorales profundas, como lo exige la oposición, ha dicho el diputado Tomás Zambrano, textualmente repito, lo que ha manifestado que son únicamente de pantalla, que se empumpurronean el pecho ante las cámaras y ante sus correligionarios, pero el actuar ya en las sesiones del Congreso Nacional es una doble moral y doble cara lo que tiene el Partido Libertad y Refundación, así lo ha dicho el secretario del Congreso Nacional. Esto en torno a temas electorales, pero seguimos con informe de último momento porque mucha atención, mientras usted y yo estamos pensando muchos en trabajar, otros en nacatamales, en torrejas, en pavo, horneado, los diputados han metido más goles en estos momentos. Finaliza la aprobación en tercer y último debate. De más contratos energéticos en el país se ha otorgado precisamente un nuevo contrato de energía para que sea construido y la generación de energía supuestamente en varios municipios para que se beneficie precisamente el municipio de Jesús de Otoro, San José de Comayagua y San Pedro de Zacapa, esto en los departamentos de Intibucá, Comayagua y Santa Bárbara, respectivamente para el proyecto hidroeléctrico Sompopero, Ulúa. Sompopero, Ulúa ha obtenido en estos momentos la aprobación de contratos hidroeléctricos para la generación de energía. Mientras usted cocina, los diputados en sesión virtual están metiéndole goles al pueblo hondureño porque estos contratos energéticos, la luz nunca la vemos los hondureños. Jorge, Rina, compañeros, si no hay consulta, vuelvo con ustedes y pendientes porque en breves minutos finaliza ya la última sesión del año 2020 virtual en el Congreso Nacional. Vuelvo con ustedes. Gracias, Alex Cáceres.